¡Qué rico! Sabor y Son, Sabor y Son, Sabor y Son, Sabor y Son con Perkins Hernández. Sabor y Son, sígueme. Hola mis amigos de Sabor y Son, bienvenidos a una nueva preparación. Para hoy traigo una receta súper fácil. Vamos a hacer unos crepes y los vamos a rellenar de res con champiñones. Vamos a los ingredientes. Vamos a utilizar salsa negra o salsa de su preferencia, aceite, cebolla de cabezón en julianas, res en julianas, champiñones fileteados, ajo finamente picado o pasta de ajo si lo prefieren, mantequilla, un mix de especies, cucharitas medidoras, ya lo voy a decir para que las vamos a emplear, harina, un huevo, leche líquida, crema de leche y sal. Y los dos últimos ingredientes, queso parmesano, queso mozzarella. Vamos a hacer la masita, vamos a utilizar esas cucharas medidoras que esta equivale a media taza. Vamos a agregar como primer paso un huevo. Esta es mi receta para los crepes. La mantequilla ya derretida. Vamos a agregarle una pizca de sal. Una taza, media taza de leche líquida, perdón. Y vamos a colocar la harina. Que sea a ras. Con ayuda de un globo, mezclamos todos los ingredientes. Incorporamos bien todo. Ahorita rectificamos de sal. Vamos. Así como lo puedes hacer con un globo, lo puedes llevar directamente a la licuadora. Como sea de su preferencia. Yo, después de incorporar todos los ingredientes, me gusta pasarlo por un colador. Por si quedan grumitos o algo, lo paso por el colador. Bien todo así. Bajamos todo. Lo pasamos por el colador. Para que mire estas cositas que queden. Por eso, si usted lo prefiere hacer en el licuador o así. Queda nuestra masa lisa. La llevamos a la nevera un momento. Unos minuticos. Y después procedemos a hacer nuestras crepes. Llevamos sartén a fuego. De preferencia antiadherente. Agregamos un chorrito de aceite. Y lo untamos por todas las paredes del sartén. Cuando tenga una temperatura no alta. Si una temperatura media. Agregamos. Yo tengo esta cucharita. Le agrego una y media. Y comenzamos a extender nuestra harina. Agradezco a todos nuestros seguidores. Y a toda la gente que nos apoya día a día. Él nos va indicando en qué momento lo tenemos que voltear. Va soltando los bordecitos. Puede ser así con la manita o con una espátula. Como prefiera. Si quiere lo deja así blanquito. O un poquito más doradito de su preferencia. Ya tenemos nuestra primera crepa. Mientras se termina de cocinar nuestra crepe. Aprovecho para agradecer a todos aquellos que nos han apoyado día a día. En este sueño sabor y sol. Y también para decirles que con la mezclita que hicimos. O en la mezcla que hicimos. Salen de dos a tres, cuatro crepes. Depende si los quiere así grandes o más pequeños. Y si quiere más cantidad. Pues dobla la medida que le indique. Y así quedó nuestro primer crepe. Vamos a hacer la salsa. Ya vamos a usar la arena a fuego. Lo que tiene temperatura. Agregamos aceite. La carne que teníamos previamente ya adobada. Y vamos a usar la salsa. Y vamos a usar la salsa. Y vamos a usar la salsa. Saborizón con Belkis Hernández. Saborizón. Saborizón. Recetas que inspiran. Platos que emocionan. Saborizón. La cocina es nuestra pasión. Tradición. Y magia en carne. Ya se llaman nuestra carne. Vamos a sacarla. A donde la teníamos primeramente. Sacamos. Vamos a dejar nuevamente a calentar. Agregamos otro chorrito de aceite. Esperamos que tome temperatura. Y vamos a agregar gás. Y vamos a dorarlas. Las puede rellenar de carne con champiñones. Las puede rellenar de pollo con champiñones. De jamón y queso. Lo importante es que se anime a preparar esta herencia. Sellamos nuestras carnes. Y ahí mismo vamos a tosteer. Vamos a agregarle dos. Cucharaditas de harina. Le puede agregar harina de esta manera. O le puede agregar bechamel. O le puede agregar fécula de maíz. Lo que usted más prefiera. O lo que sea de su preferencia. Para darle un poquito de espesor. Después volvemos a incorporar la carne. Vamos a incorporar la carne. Mezclamos. Agregamos los champiñones. Y vamos a incorporar todo. Y mientras tanto puede ir cantando. Y mientras tanto puede ir cantando. Colombia. Te puedes preparar con poca experiencia. Porque son muy fáciles. Sí, señor. ¡Qué rico! Sabor y son. Sabor y son. Sabor y son. Sabor y son. Con Perkins Hernández. Sabor y son. He incorporado el champiñón, la cebolla, la carne. Vamos a agregar. La salsa negra. Y en ese punto vamos a rectificar sal. Como nuestra carne helada vamos con sal. Ya lo que ya soltó todos los juguitos y todo. Entonces ya podemos rectificar sal. Ya rectificado sal. Agregado la salsa. Vamos a agregar la taza de crema de leche. ¿Por qué la agregamos al final? Porque no necesitamos que hierva. Solo es para que le dé puerto. Y para que realce sabor. Sabor y son. La cocina es nuestra pasión. Tradición. En este punto bajamos un poquito de temperatura. Para que se incorporen todos estos ingredientes. Ya está nuestra salsa. Vamos a apagar. Y vamos a rellenar nuestros creces. Este es el paso final de esta preparación. Ahora vamos a rellenarlos y llevarlos a gratinar. Vamos a pasarlos a la bandeja. Vamos a agregar un poquito de esta mezcla. Para humedecer la bandeja. Para que no se no paña nada. Puedes humedecerla así con la misma salsa. O le puedes colocar papel aluminio. O un poquito de mantequilla. Vamos a colocar un poquito de la misma salsa. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Una salsa. Ten en la salsa. Vamos a doblar. ¿ Ya? vamos a colocar, vamos a hacer un poquito vamos a mezcernos un poquito con la misma salsa y vamos a agregar el mozarella un alonjo un alonjo un alonjo básicamente agregamos el parmesano y así llevamos a larga a gratinar nos vemos en unos momentos y así ha quedado nuestra preparación espero se animen a prepararla muchísimas gracias por seguir hasta el final esta receta los invito por favor a que sigan creyendo en sabor y son compartiendo este contenido muchísimas gracias por el apoyo y si tienes un sueño trabaja en él, lucha por él y no dejes de creer en ti bendiciones, nos vemos en nuestra próxima preparación y vamos a probar este Sabor y son de mi tierra con Belkis Hernández Sabor y son de mi tierra con Belkis Hernández y con Belkis Hernández y son de mi tierra con Belkis Hernández